El Frente Amplio considera que en las próximas elecciones municipales se juega un partido importante en el Departamento de Colonia. Nosotros creemos hoy que la oportunidad electoral que se presenta el 27 de junio para la izquierda y el progresismo, para las visiones progresistas de la sociedad, se juegan en buena medida en Colonia este próximo 27 de septiembre. Por eso queremos alentar y compartir y apoyar todo lo que sea posible acompañar este proceso electoral. Refiriéndose a otros temas, Miranda fue especialmente crítico con varios aspectos de la recientemente aprobada Ley de Urgente Consideración. Al mismo tiempo dijo que considera que el gobierno proponga con tanta premura discutir los allanamientos nocturnos conjuntamente con las próximas elecciones municipales es una clara muestra de debilidad de la coalición multicolor. Da la sensación de que el gobierno, consciente de su propia debilidad, consciente de ser una coalición de papel, tiene que sacar en este primer año la mayor cantidad de reformas posibles porque ni el propio gobierno cree en su estabilidad como coalición. Sobre el pedido del diputado Lust y el senador Domenech al presidente Luis Lacalle Pou de destituir al fiscal de corte Jorge Díaz, manifestó que responde a una práctica regular de la ultraderecha. Parece ubicarse en una práctica habitual, regular, de desgaste de este sector ultraderecha en el Uruguay, de desgaste del sistema de justicia. Lo cual no es novedoso, es la práctica de la ultraderecha habitualmente. Eso es Hungría, eso es Polonia, eso es Vox en España. Esa es la situación del bolsonarismo en Brasil. Permanente ataque al sistema de justicia y eso sí nos preocupa. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoDNU. Gracias por ver el video.